El hecho de que las máquinas vuelvan a funcionar en la planta de Continental, en Kaluga, al sur de Moscú, es sólo fruto de la presión ejercida por el Kremlin. El gobierno ruso había amenazado con expropiar y nacionalizar empresas y arrestar a sus empleados si no retomaban la actividad. Continental hizo un comunicado. La situación actual para empresas internacionales como Continental, que mantienen puntos de producción en Rusia, es muy complicada. Nuestros empleados y directivos en Rusia se ven amenazados con consecuencias penales si renunciáramos a satisfacer la demanda local. Continental tiene 1.300 empleados en Rusia. La empresa destaca que la producción se mantiene de forma temporal y que no está funcionando a toda su capacidad. No lo hacen, además, con la intención de generar beneficio, dicen. El grupo industrial suizo ABB también anunció su regreso a Rusia. El director general, Björk Rosengren, dijo que la empresa tiene un compromiso con los clientes y que no quiere poner en peligro a sus empleados. Una amenaza seria teniendo en cuenta que el 99,8% de los juicios penales en Rusia terminan en condena. Varias compañías que prefieren permanecer en el anonimato han informado sobre represalias por parte del Estado en Rusia. Hablan de intentos de intimidación, llamadas telefónicas amenazantes y visitas de la policía y de la oficina del fiscal.